Alex ocupó el segundo puesto en esta competencia de 15 kilómetros organizada por la Asociación Civil de Atletas Veteranos y bueno, una nueva felicitación para vos y también te queremos agradecer y felicitar por la organización de los linces que se han ido maravillados de Villa Nangostura. Bueno, la agradecida soy yo Diego, gracias a ustedes por la difusión. La difusión de ustedes para nosotros fue fundamental porque recibimos mucho apoyo por parte de los comercios. Sin ellos, sin los alojamientos, sin las cabañas, sin los restaurantes, sin ustedes, nada se podría haber logrado. Fue movilizar muchísima gente, unas 35 personas y las experiencias que ellos tomaron, las conclusiones fueron tan fantásticas que volvieron con tanta energía, nuevos linces que se unieron al grupo, que no podían creer haber encontrado a tantos ciegos, tantas anécdotas, tantas cosas divertidas han surgido de la high tech, que la agradecida soy yo, así que muchísimas gracias. Además, bueno, la posibilidad de volver a este lugar de un nuevo encuentro, ¿para cuándo? Porque ya preguntaban eso justamente. Y bueno, como decías vos, contar una experiencia de que se va sumando gente y que se va sumando también gente a través de las redes sociales. Sí, por ejemplo, tuvimos hace dos meses atrás este señor Jorge Villamayor de Neuquén, ciego hace muy poco, por glaucoma, él era topógrafo, una persona que le encantaba estar al aire libre, su trabajo era al aire libre, de un día para el otro por el glaucoma se tornó ciego, la familia estaba desesperada para que él haga cosas, y se unió con nosotros hace un mes, y después que vio toda la movida, la high tech, ya está entrenando, y ya va a correr su primer carrera 10 kilómetros en Yau Yau. Esta motivación que crea, ¿no? Esta pelota enorme de energía que los linces segregan y que desparraman a todo el país, es sensacional. Mismo ayer nos estaban mandando un video del cachorro lince, como le decimos a unos más chiquititos, de México, que está dando sus primeros pasos, y ya los padres no ven la hora que salga a correr como un lince. Es más fuerte de lo que uno esperaba, el impacto que crean los demás es más fuerte, y ellos no son conscientes de eso. Cuando se mueven todos en equipo, tienen tanta buena energía y quieren seguir haciendo tantas cosas que no son conscientes de lo que generan en aquel espectador que solamente los mira, o en algún pariente que tiene alguna persona ciega. Parábamos recién fuera de cámara cuando para Alex Sersoglio, ¿no? Cuando es el día en que no entrena, en que no tiene actividad. Me encantaría poder parar, pero bueno, hay ciertos momentos en que hay que trabajar. Uno cuando entra en un trabajo voluntario, uno no para. La verdad que así como es en el grupo de rescate, que uno siempre está listo y bueno. Hay que seguir trabajando porque esto crece y lo que genera en el otro, las cosas positivas que se van generando son tan fuertes, que creo que esa es una recarga de energía de vuelta. Entonces, más de un día estoy cansada, pero de repente veo este video de este cachorro lince caminando y digo, no puedo parar, no puedo parar, tengo que seguir porque hay muchos que lo están necesitando, que no parece, pero llegado el momento te van contando relatos o experiencias que eso es una recarga de energía. Y las buenas posiciones también te deben cargar de energía, ¿no? Un segundo puesto, por ejemplo, en esta competencia en Bariloche, creo que para toda persona ocupar un podio es realmente muy importante y eso es lo que te genera también ganas de seguir participando. Sí, qué sé yo, a mí cada carrera me llena de distinta manera. Siempre cuento la experiencia del Tetra de Chapelco este año, que fue mi primer carrera que abandoné junto con mi hija, y sin embargo me causó más satisfacción que cualquier otra carrera, porque no siempre es cuestión de llegar al podio, no siempre es ganar. Cada carrera tiene su objetivo. En esta carrera, en la de atletismo, era ayudar a Bariloche, porque en verdad corrí para Bariloche, como Villangostura todavía no tiene una asociación de atletas veteranos, yo tengo muy buena relación con la gente de Bariloche y ya hace cuatro años que vengo representando a Bariloche en esta carrera. Y esa nada, es apoyar, es formar equipo. Costó, porque correr contra atletas es distinto que correr contra corredores de montaña. Son atletas muy rápidos, especialmente la gente de La Pampa, que para nosotros tenemos piernas muy pesadas, tenemos otro ritmo. Pero, qué sé yo, a mí me llenan muchas veces otras cosas en una carrera más que un podio. La vivencia, el lugar, los amigos, compartir con mi hija. No siempre para mí lo fundamental es el podio. Algunas veces uno entrena y dice, ¡ay, qué lindo sería! En, qué sé yo, en este verano llega la época de triatlón y sí, me encantaría poder mantenerme en el podio. Pero cada carrera tiene su cuota aparte, en el cual el objetivo de cada uno es totalmente distinto. ¿Te sentís referente de muchas mujeres en la localidad y también, bueno, tu experiencia y esta energía que vos transmitís? No, para nada. Referente, para nada. No, no, en absoluto. Creo que referentes hay tantas otras atletas, tantas otras mujeres en la villa. Yo pongo mi granito de arena, si eso sirve para motivar a alguien, fantástico. Pero lo que hago, lo hago para mí, para mi hija, para mi familia, para los linces. No pensando en que soy referente de alguien, para nada. Creo que hay muchas otras personas mucho más capaces o mejores modelos que yo. No, 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 no.